Y vamos a seguir hablando del tema y por eso le damos la bienvenida a José Romero, el expresidente del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los CDC, quien nos acompaña desde Little Rock en Arkansas. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le pregunto, pues, iniciemos la conversación preguntando cómo fue el proceso para llegar a esta recomendación que hacen ustedes. Lleva ya más de seis meses en evolución. O sea, hemos tenido por lo menos 25 juntas sobre lo que se llama el grupo trabajador y ha habido seis juntas públicas en frente a todo el público de los Estados Unidos. Las deliberaciones que hemos llevado a cabo son intensos. Los datos que nos han proporcionado y que hemos pedido son extensivos. Creo yo que es un análisis más profundo que hemos llevado a cabo, por lo menos durante mi tiempo dentro del CDC y aquí con el ASIP que se ha llevado. Y ha habido una discusión muy robusta para llegar a esta decisión. Y ciertamente los trabajadores de la salud son, pues, tenían que tener prioridad, al menos eso es lo que piensa la mayoría con respecto a recibir la vacuna. Ahora, el otro grupo que ustedes recomendaron son los residentes de los centros de atención a largo plazo. En algunos casos, muchos de ellos tienen una salud frágil. ¿Temen que puedan ser más propensos quizás a efectos secundarios de la vacuna? Se habló de eso. Lo que hemos visto, y todavía no vemos los datos finales de las pruebas de tercera fase que se llevaron con la vacuna de Pfizer. Queremos ver esos datos para dar el último voto en esto. Pero lo que hemos visto es que las personas de mayores edades tienen reacción menor que las personas jóvenes a la vacuna. Ahora, eso quiere decir que no tienen gran problema con la vacuna inmediatamente. Pero a la vez, como dijo uno de los participantes del grupo, eso también quiere decir que personas de mayor edad no vayan a tener una reacción inmunológica apropiada. Quiere decir que no van a reaccionar en la forma para prevenir infección si son muy ancianos. Entonces, estamos esperando los datos para ver si podemos dar más datos sobre eso. Por supuesto. Ahora, ¿cuándo y cuántas dosis recibirán estos grupos? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan? Bueno, la vacuna por sí se da en dos dosis, separadas por cuatro semanas. Sabemos que va a haber más o menos 20 millones de dosis. Quizás no es suficiente para vacunar a toda la población que sea de trabajadores en salud y en los residentes de lugares de cuidados a largo plazo. Una de las cosas que debemos llevar en cuenta es lo siguiente, que cuando hablamos de trabajadores de salud, estamos hablando no solamente de las enfermeras, los doctores, también estamos hablando del personal que ayuda a mantener la institución funcionando. Eso quiere decir que estamos hablando de las personas que hacen el aseo diario de los cuartos, las personas que entregan la comida, las personas que registran los pacientes. Todas esas personas que pueden ser expuestos a COVID deben de recibir la vacuna. Por supuesto. Ahora, ¿cuándo se puede esperar también que le reciban otros trabajadores esenciales, como por ejemplo la policía, las personas que trabajan en el transporte público o en alimentos, entre otros? Mire, estamos hablando de tres grupos más, aparte de los dos de que hemos ya hecho un voto. Estamos hablando de las personas esenciales y las personas que usted mencionó son en ese grupo. También estamos hablando de personas mayores de 65 años de edad y también personas que tienen comorbilidades, dos o tres, que pueden aumentar el riesgo de morbilidad y mortalidad en el COVID. Tenemos que hacer discusión sobre ellos, tenemos que tomar un voto y decidir en qué fase van a caer. Hay dos fases más, uno A y uno, perdón, uno B y uno C, antes de abrir las puertas completamente para el público en general. Esos, yo creo que esas discusiones las vamos a tener en las próximas semanas y vamos a tener recomendaciones ya para antes del fin de año. Doctor, aprovecho que estoy hablando con usted porque según la nueva recomendación de los CDC, precisamente es reducir la cuarentena de 14 días, de 7 a 10 días. ¿Por qué toman esta decisión? Y es solamente para aquellas personas que han estado expuestas, quizás a alguien infectado con COVID-19, pero que no presentan síntomas o es igual para las personas que ya han padecido, que han presentado síntomas de coronavirus. Mire, pasé todo el día, seis horas más o menos, en esta junta y no he visto esas recomendaciones. Por lo tanto, no puedo hacer un comentario educado en cuanto a eso. Entonces, me permite no contestar esa pregunta. No se preocupe, porque sé que además ha tenido muchísimo trabajo, no solamente el día de hoy, sino en los últimos días. Una última pregunta, doctor. Se espera que estos dos grupos, de los cuales ustedes hicieron la recomendación, que incluye, por supuesto, a los trabajadores de la salud, reciban la vacuna primero. Pero, ¿se cree que puede ser entonces para diciembre, como dicen algunos funcionarios federales? Sí, yo creo que en realidad... Este mismo mes. O sea, sabemos de que el FDA va a hacer una junta el 10 de diciembre, ya de 24 a 48 horas después de que, si decide el FDA, decide que la vacuna es apropiada. Entonces, van a mandar esa vacuna a los estados. Nosotros, por lo menos yo, en mi estado de Alcanzo, creemos que podemos empezar a vacunar ya que tengamos la vacuna entre 24 horas. Entonces, yo creo que vamos a empezar a vacunar ya para la tercera semana aquí de este año. Y esperemos que las autoridades, por supuesto, ya se estén preparando para poder realizar esa distribución de la vacuna oportunamente a todas las personas y ordenadamente, también de manera segura y efectiva. Doctor, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y sobre todo, gracias por el trabajo que ha estado realizando todos estos días. Sabemos que este año ha sido muy difícil en medio de la pandemia. Pero nuevamente, gracias al doctor José Romero, presidente del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los CDC, desde Arkansas esta noche. Buenas noches y cuídese mucho. Buenas noches y gracias.